Bueno, efectivamente, Dios es el mejor psicólogo, pero también es el mejor médico, también es el mejor arquitecto, es el mejor todo. Y en él encontramos refugio absoluto, por eso no quiere decir que no use personas para bendecir a otras personas, la materia prima principal con la que Dios nos bendice es con nuestros hermanos en la fe, la materia de Dios son personas, imagínate cuando has estado en necesidad y has estado consuelo, Dios puede enviar consuelo por medio del cielo, por medio de un ángel, pero normalmente es un hermano en la fe quien Dios usa. Cuando hemos estado en problemas económicos, pues Dios puede descender del cielo costales de dinero, pero normalmente obra por medio de una persona, Dios le gusta usar a sus hijos y a sus hijas y eso podría entrar en el sentido médico de la psicología. Es un tema delicado porque es nuestra mente la que se está poniendo sobre la mesa, hay que hacerlo con sabiduría nada más. Si vas a consultar a un psicólogo, asegúrate que sea un psicólogo que tenga los frutos de una sanidad mental en su vida, en su familia y que tenga principios y valores cristianos. Y de ser así, no le veo nada de malo buscar una ayudadita. Ayudadita.